La banda al principio fue como raro, un shock obvio no, que pereza que tu cantante se lance solista, pero después entendieron que era otra cosa muy diferente, otro género, otra audiencia y ya hoy me apoyan, si eso fue bien raro en su momento, después de tanto tiempo con la banda lanzarte solo, se siente bien raro, tiene sus poros, tiene sus contras, a mi me encanta y creo que ya los chicos aprendimos a convivir con eso y me llamó la atención, o sea quise hacerlo porque fue un momento en que la banda estaba como en un stand by, no estábamos haciendo gira, no estábamos componiendo y a mi me enteró como piquiña y yo quería hacer algo, entonces como que todas las variables del universo se juntaron y dije es por fin el momento y ya hoy The Mills vive en paz conmigo y podemos hacer las cosas super bien. Ah bueno, aquí me está acompañando Sid Branco, él es co compositor de la canción, productor, escolta y me revuelve el bonjour cuando me da hambre en las mañanas. ¿Cómo ha sido el trabajo con él? Ha sido divertido, ha sido un camino también de nuevo aprendizaje, de entender realmente como funciona el arte de hacer música con Baco, ¿entiendes? Entonces estamos trabajando siempre en ver como ir siempre más allá y buscando grandes canciones, siempre en esa búsqueda. Solo en ti yo quiero pensar. Bueno, para mí el rock ha sido mi vida básicamente, una gran parte de mi vida, como melómano, en un punto solamente escuchaba rock, no me interesaba en ningún otro género, luego ya como, eso nos pasa a todos los rockeros ¿no? Luego ya como que, sí somos súper radicales, luego ya después como que empecé a abrirme un poco, yo no puedo superar los clásicos, mi religión es YouTube, soy fan, yo pago una anualidad, tengo un carnet, así de fan soy de YouTube. Se los recomiendo chicos porque es que además hay una nueva generación que no tienen ni idea quién es YouTube, no tienen ni idea quiénes son los Beatles. Qué delicia, a veces yo digo, me da tristeza pero también digo, qué delicia uno no conocer YouTube y tener la oportunidad de descubrirlo, eso es maravilloso. Me acuerdo cuando yo cogí el primer disco y lo puse, que ese fue amor a primera vista, ese enamoramiento, yo no hacía más sin escuchar esa vaina, entonces recomiendo YouTube. Bueno ven acá, es mi nueva canción, es una mezcla muy rara de sonidos, tiene electrónica, tiene pop, tiene latín, tiene mi interpretación, que igual siempre viene siendo un poquito rockera, entonces todas esas variables hacen que Ven acá sea bien rara. Bueno, voy a estar de promoción por todo el país, presentando Ven acá, la idea es ir a Ecuador, ir a México también a presentar el sencillo. Tenemos shows en Bogotá, tenemos un show en Medellín, entonces tocar, 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 yo lo que quiero es cantar. Ven acá, quiero oírte respirar y la verdad, solo en ti yo quiero pensar. Ven acá, por la pierna quiero bailar y la verdad, solo en ti yo quiero pensar. Chicos, soy Baco, le mando un abrazo súper fuerte al lenguaje rock, gracias por todo este tiempo y por todo este apoyo, y si tienen la oportunidad, escuchen Ven acá. Ven acá, toda tu piel me quiero bailar y la verdad, solo en ti yo quiero pensar. Solo en ti yo quiero pensar.